Subnautica A ver si encuentro plantas de estas Iremos cogiendo todos los peces que podamos Porque luego si nos falta comida Malamente Ah mira aquello de arriba a la derecha Creo que es señal de la radio Así que vamos para allá Escopeteaos Reparamos la radio en el anterior capitulo Y ahora parece que están mandando una señal Así que hay que correr Bueno, vamos a verlo A ver esto Recibiendo llamada de socorro programada Reproduciendo Aquí en la capsa de salvidas estoy descargando nuestras coordenadas Estamos arreglando algunos agujeros en nuestro deslizador de emergencia Así que si llegamos tarde al punto de encuentro no os preocupéis Vale Que no van a venir Ya de paso no os vayáis a casa sin nosotros En serio Tres corto Te explica Discos holográficos guía usados para marcar el camino de vuelta en cuevas Te explica Discos holográficos guía usados para marcar el camino de vuelta en cuevas Y Y Quiero saber si nos lo hemos puesto Si, ahí está Trajeante de radiación Listo, perfecto Vale Tenemos la variedad de fibra nueva Tenemos Esto También nuevo Y esto, perfecto Pues ya está Ya está Ya estaríamos Vamos a ver que más necesitamos Espera Vamos a hacer Agua Y algo de comida Y nos vamos Para ir con todo a tope Ahí está Y ahí está Vale ¿Qué más necesitaríamos? ¿Qué más necesitaríamos? A ver A ver Ah mira, creo que Nos sale en el mapa el sitio donde ha Ha caído el otro, ¿no? Allí ¿Lo veis? A 500 metros hay una cápsula salvavidas El triplante informó que su deslizador estaba dañado A ver lo que hay Ahí está Fragmento de deslizador submarino Podemos entrar aquí Sí, creo que sí Vamos a coger oxígeno Y entramos ¿Dónde estaba? Ah, aquí ¿Se puede entrar por aquí arriba? Pues no lo tengo muy claro, eh Que se puede entrar Esto es lo que nos pega ¡Madre mía! ¿Dónde está? Pues hay que tomar un botequín ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Ok, hay que saber cómo entrar aquí Ahora veremos Hay que pensar, hay que pensar Otra vez Otra vez ¿Iba por nosotros eso? Sí, sí, iba por nosotros esta Madre mía Madre mía el bicho Por aquí Brújula No hay nada más Ni un botequín Vale, solo una brújula Me voy de aquí Me voy de aquí Vámonos para casa Eso ahí se queda Bueno, para casa Para nuestra nave Vale A ver ¿Qué podemos hacer? Vale Cogemos el kit Y Brújula Muestra la brújula En el UHD Kit de cableado Y alambre de cobre Kit de cableado podemos Y el alambre también Perfecto No, por tener algo más Hacemos la brújula ¿Dónde se hacía? Aquí, quemamiento Brújula Perfecto Entonces ¿Qué más podemos hacer? Hemos dicho que queríamos agua Y comida Eso es Vale ¿Esto cómo está? 25, 25, 0, 25, 23, 25 Vamos a beber Y a comer Y a comer Vale Y vamos a asignar la brújula Ahí está ¿Dónde está? Y la brújula Ah, se ha mostrado en el En el HUD Ha dicho eso Vale Vale, es lo que tenemos arriba Debajo de 0 Perfecto Entonces, ¿Qué más podemos hacer? Desplegables Esto todavía no sabemos cómo se hace Ingredientes desconocidos Así que bajaría Yo bajaría A investigar Por alguna cueva de estas cercanas Y... No Vamos a ver Aunque también habría que ir a la Aurora Ahora que tenemos El traje anti-radiación Porque no se ve nada Se ve más debajo del agua Que no encima Creo que estamos más cerca que nunca, eh Creo que estamos más cerca que nunca de la nave No se ve No veo nada Es que se ve poco Se ve poco De noche Esto que es Y esto que es No es nada No es nada Seguimos Bueno, 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 bueno Eso no sé qué es, pero hace muy mala pinta Aquí hay otro Esto es Esto es Guarzo Oh, estamos en pie Esto sí es nuevo Esto sí es nuevo Es que no veo nada Es que no veo nada Vale, aquí hay un montón de material de este reutilizable ¿Qué? ¿Y esto? Agua desinfectada Me fío Me fío cero de esta zona Hemos visto aquellos bicharracos que había por ahí Aquí Y me fío cero de ellos Aquí vemos que el agua es amarilla Se hace de día Cosa que me parece perfecta Madre mía, cómo está esto aquí No se ve Todo amarillo ¿Y esto? ¿Alguien grita? Ostras Hay que irse de aquí Hay que irse de aquí No tenemos nada para Solo tenemos un cuchillo Supongo que más adelante Se podrá hacer algo Pero ahora mismo Yo creo que eso nos coge Y nos destroza Otra caja de suministros Bueno, bueno Vamos tirando para arriba Madre mía, qué bicho más feo hemos visto Otra cajita Vamos a ir cogiendo todas A ver si encontramos algún material Que no tuviésemos No veo nada ¿Qué es? Batería Por aquí no se puede ir Bueno, 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 bueno Madre mía Hemos visto que si nos acercamos a la nave Los bicharracos Son más raros y deben ser más Deben quitar más vida Y yo vida, precisamente, no No es que tenga mucha Si tuviésemos algo de protección Me daría más seguridad Pero No lo tengo Mira Mira, más cajitas de estas Otra batería Y aquí más abajo No, no, no Material Vale, si queremos material reutilizable de ese Vale, aquí tenemos Vale, aquí tenemos Para parar un tren Subimos No sé No sé Eso que es material, ¿no? Reutilizable Otra vez Otra vez Otro material de estos Mira eso, es que mira eso de ahí Madre mía Madre mía Es que además Tiene pinta que te muerde y te mata ¿Y eso es redondo? No No, no podemos hacer nada Nos vamos para arriba que se nos acabe el oxígeno Ay Qué mal, es que no estoy, no me da nada de seguridad Meterme aquí con esos bichos Que tienen la mandíbula más grande que mi cuerpo entero Lógicamente no me da seguridad ¿Y esto? Vamos para arriba Vamos para arriba A coger oxígeno otra vez Mira hay otra cajetilla Flota Bueno Cuarto Cuarto Madre mía Se acuerda de caminar todavía el Cobre Cuarto Cuarto No te vayas Titanio Vale, y creo que debería ir yéndome Para la nave que está muy lejos Tenemos que beber A ver Se va a hacer de noche antes de que lleguemos Lo estoy viendo Mira ahí está el... El rape ese Vale ¿Y qué? Ahí está el... Pues hemos visto que en las cajas de suministro Solo hay agua Agua, batería Y algo más hemos encontrado Una célula de esas raras Esto Depósito de sal Depósito de sal Otra cajita de estas A ver que nos da ahora Ahí está, agua desinfectada Depósito de sal Depósito de sal Vale Pues iría volviendo Iría volviendo ¿Esto qué es? Me lo como Vale Pues nos vamos Vamos a volver Vamos a volver Rapidito Hacia la nave Estamos a mil metros Y eso ¿Qué? La cápsula Cuatro Nosotros hemos visto la tres antes La cuatro no la habíamos visto Reclamo de criaturas Madre mía No sé Pero buena pinta no hace Vale Pues hemos encontrado otra cápsula No se ve nada Y no me gusta que no se vea nada A ver ¿Y esto? ¿Tú qué es una medusa? ¿Qué es una medusa? Es una medusa Madre mía Y ahí hay otra Bueno medusa Super medusa Madre mía Somos la cosa más pequeña del mar Y llevamos una navajita Llevamos un cuchillito Nos coge una medusa De esos De esas Y bueno Y ahí abajo ¿Qué es? ¿Eso qué es, Lila? Alas Ya me acuerdo Las pompitas esas De oxígeno Sí A ver No No sé A lo mejor no sirve más adelante ¿Y este? Qué raro era ese 30 segundos de oxígeno Estamos a 60 y pico metros 50 Llegamos, llegamos, llegamos Sabraos, sabraos Ahí está Ya estamos De la nave A lo mejor ir Para la próxima vez que salgamos Tenemos que ir para el otro lado Que siempre vinimos para aquí De la nave Pero bueno 200 metros para llegar Material reutilizable de este A ver si podemos cogerlo No nos cabe Eh, nos cabe ¿Cómo vamos en el inventario? Bueno, pues nada más Nos cabe Un par de peces Si encontramos Estos de agua Míralos Uno Y dos No lo he cogido Muy bien Ahí hay otro Ahí está Y nos pegan Nos pegan Nunca nos habían pegado Tanto como hoy Madre mía Inventario lleno Vamos a gastar un botiquín Total Se fabrican cada día Libre mi microorganismo Bah Vamos a hacer un Vamos a fabricar normal Desplegables Reclame a criaturas Hazle criaturas Su ubicación Se puede desplegar a mano Desde un submarino No se puede recuperar Una vez desplegado No sé si me interesa Porque es que no tengo nada Para Porque con esto Con la célula de energía ¿Qué puedo hacer? A lo mejor si me la pongo en Si le asigno un botón Nada, no creo Bueno Pues nada Ahora sí Lo dejamos por aquí Nos vemos en el Próximo capítulo De Subnautica Espero que os haya gustado Si os ha gustado Denle like Y compartan Y Chao, chao